Hoy te voy a comentar acerca de Vibran Leather de Zara. Una chulada. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Israel Moreno y una de mis grandes pasiones son los perfumes. Así es de que te invito, si tú compartes esta canción conmigo, pues que le des a suscríbete y la campanita para que nunca te pierdas cada nuevo video que tengo para ti. Y bueno, hoy te traigo Vibran Leather de Zara. La verdad es que esta fragancia es maravillosa. Esta fragancia es simple en el sentido de que solamente tiene tres notas. Bergamota, bambú y cuero. La verdad, esta fragancia es de lo más... Uff, de lo más delicioso que tiene Zara. Esta fragancia se dice, y bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo, que es un clon de Aventus de Creed. Aventus de Creed, por si... Bueno, para quien no lo sepa, es la fragancia más famosa del mundo. Es así como que la fragancia número uno. Y bueno, a lo mejor digo famosa y a lo mejor ni la conoces, porque dentro del mundo de la perfumería, esta fragancia es súper conocida y reconocida, aparte de que tiene un precio exorbitante. Digo, si hablamos en pesos mexicanos, Aventus de Creed anda más o menos entre los 7 mil y 8 mil pesos, ¿no? Los 100 mililitros. Que bueno, nada se compara con los 499 pesos que cuesta esta en la tienda de Zara. Es una fragancia que huele deliciosa. Y sí, realmente huele casi igual a Aventus de Creed. Así es de que, si no la has probado, te invito a que la pruebes. La casa Creed le hace las fragancias a la realeza británica. O sea, nada más para que te des una idea de la calidad y del aroma que esto tiene. La verdad es que no... A veces es indescriptible. Pero... Ahí viene el pero. Bueno, aparte de la diferencia de precios, obviamente el precio también tiene que impactar, pues en el desempeño de la fragancia. Esta fragancia, la verdad es que su desempeño es pobre. Tiene... En mí ha durado un máximo de 5 horas, así como que ya estirando. Y es una fragancia que sí vas a necesitar reaplicar. Y bueno, es una fragancia muy versátil. La puedes utilizar para el trabajo, para salir, para ir al cine, para cualquier ocasión que tengas. Vibran Leder de Zara. Pero sí vas a necesitar también, a lo mejor, cargar un pequeño Dicant para poder reaplicar si es que vas a estar afuera todo el día. Pero bueno, si tienes a lo mejor un compromiso que dura un par de horas, pues esta no te va a quedar mal. Es un aroma delicioso. La verdad te recomiendo que la compres. Zara no me da ni un quinto. Pero la verdad es que está deliciosa. Es más, yo te voy a poner un poco. Con esta y... Para el verano. Esta no te va a fallar en el verano. Súper fresca. ¿Sale? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este pequeño review. Y te invito una vez más a que te suscribas si quieres ver más reviews acerca de otras fragancias. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por estar aquí. ¡Y música!